hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy me encuentro por acá por salinas bueno yo como soy de la costa me incomodo pero espero que no me haga frío ya mismo dicen que acá el frío es fatal vamos a ver qué tal así que acompáñenme un videito más en esta nueva aventura que andamos por salinas estamos en la primera estación ya está haciendo un poquito de frío pero esta es la primera que encontramos aquí yendo hacia la laguna así que ya saben sigan viendo el vídeo vamos acompáñenme por ahí se pelean por guiarnos mira el teléfono aquí estamos avanzando allá hacia la laguna no sé mucho de esto pero más o menos entiendo aquí llegamos a un punto donde nos señalan hacia la laguna de los sueños donde usted pueda pedir los sueños que usted quiera para que los cumpla aquí hay un corazoncito voy a tomar asiento porque ya no jalo tomarme una foto así no sé cómo está perdida señores estamos perdidos miren este hermoso paisaje por aquí vamos todo por cumplir el sueño en la laguna aquí estamos llegando a la laguna, creo yo han cogido mal el camino a las rocas en la laguna por acá es el paso allá es para aquí aquí era el laguno de los sueños esto es casi como pirámide digamos super que bonito, pueden venir a visitarlo, hacer turismo, super que chévere oración al divino niño aquí estamos hacia las cuevas, miren puro montecito por ahí adentro cuando sale el enano aquí encontramos como ustedes pueden ver una silla de madera para sentarse a descansar y seguir avanzando hasta el infinito y más allá aquí vamos directo hacia la cruz por aquí están los maestros pero antes había uno de ahí es la cueva de los sueños por allá se quiere ir ya váyanse rápido por aquí andamos escalando esta montaña y hay un cajillo chiquita caimán chiquita caimán ya no avanzan chiquita caimán ya no avanzan ¡Suscríbete al canal! 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 hay una señal salió de adelante por aquí está hay agüita ya nos encontramos con una masacrata uy mira que bonita una masacrata un selfie nos encontramos con una masacrata macho ya vamos vamos es nuestro guia bienvenidos llegamos a las peñas salinas muy cansado pero llegamos por aquí miren esto es hermosísimo acá arriba aquí vive gente por el modo una masacrata vamos por acá a ver que hay eso que bonito por aquí miren estos lugares preciosísimos acá hay una una piscina completita vean vean belleza belleza los que quieren venir a pasear lo pueden hacer miren hermosísimo hermosísimo estos lugares lugares únicos únicos aquí puedes venir aquí puedes venir con tu familia preparas alimentos bueno si tú quieres miren aquí está la fogata acá hay una chocita de campo hermosísimo miren este esta chocita acá vamos a ver vamos a ver que hay miren muy bonito super que bonito aquí hay gallinitas miren todo lo que hay de campo algo espectacular muchachos jóvenes pueden venir con su familia con sus amigos parejas y acá lo pasan genial 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 ahí está el guardia este guardia es míralo salúdenlo eso a ver da la mano qué bonito está con hambre vamos vamos firulais vamos me encontré un chanchito lleno de monedas no lo puedo creer no he dicho ni el nombre de la persona que está ahorrando este chanchito yo creo que es para la gente que viene va poniendo supongo yo pero pero mal hecho tiene que estar pegado en algo para que no se lo lleven porque yo ya me lo voy a echar mal no está mal hecho está bien hecho para beber ajá está bien hecho el chanchito pero tiene que tiene que poner así en un altarcito mira hasta ya se le cae esto así por ejemplo pero pegado señores ahí pegado dame una moneda para llenarle el chanchito miren venga ahí vamos a dejar el chanchito quizás una bebé lo dejó por ahí vamos a dejarlo ahí aquí bienvenidos salinas hoy nadie nos recibe miren hermoso por aquí aquí hay otra otra lagunita bueno hay algún pescado oh my god esta es la mano a la bandera llegamos a la bandera no lo puedo creer a ver a ver ¿a dónde? a la bandera tengo mucho miedo les voy a decir que tengo mucho miedo llegamos no no te muevas camina de pati miren señores que belleza que belleza que belleza ay no más ay no más ay mamá bueno si quieren que vayamos a la próxima bandera también vamos ay no suelta no no te vayas te vayas te vayas te vayas te vayas te quiero vivo no muerto está haciendo frío aquí miren acá abajo estaba el caballito no 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 te vayas está duro no no te vayas se puede ir así esto ven más acá